Hola amigos de este bello arte que es la orología. Creo que me han vuelto a engañar. Esta vez he comprado un reloj Marea, un reloj bastante barato, pero por el peso y por los brillos creo que no es lo que afirma en la caja. En la caja nos dice que es totalmente de acero, como podéis ver. Si me dejo enfocar, al stainless steel. Es la forma más fácil y básica para identificar que un reloj es de acero. Pero claro, nos tenemos que fiar del vendedor. Pues si queréis ver si esta caja es realmente de acero, acompañadme durante unos minutos. Bueno, pues comenzamos por el principio. Vamos a desmontar correa para dejar solo la caja, que es lo que nos interesa y a lo que vamos a someter en definitiva a pruebas. Bueno, otra cosa. El reloj es nuevo, como podéis ver. Tiene el precinto. No he probado ni siquiera si funciona o no. He de suponer que sí. El movimiento. La caja me gustaba particularmente, por eso lo cogí. Son relojes que se pueden encontrar en el mercado gris o restos de estocaje muy baratos. Muy baratos. Bueno, como vemos, funciona. La corona me parece de buena calidad y de acero. La caja, pues en principio parecía que tenía el torneado que era correcto, pero el peso me indica a pensar que no. ¿Lo más fácil? Pues bueno, no sé. En principio, quizá, solo con... Vamos a abrir y vamos a dejar la caja sola, ¿vale? Es la mejor forma de poder someter luego a todas las pruebas. Que ya os digo que por la pinta, yo en principio a los relojes les pido un mínimo. Un mínimo, uno de los mínimos es que sea la caja de acero. Bueno, luego hay otra serie de materiales más nobles, pues, de titanio. O ya aleaciones de mucha calidad, que bueno, sí, por supuesto. Pero yo creo que el acero es un mínimo, porque hay mucha gente alérgica a las aleaciones. Las aleaciones que se hacen ahora no tienen nada que ver con las aleaciones que se hacían en los 70, que eran aleaciones con un baño de níquel que duraban muchos años y aún y todo acababan ennegreciendo. Pero las aleaciones de ahora se llegan a ennegrecer en meses. Es decir, el baño de níquel se levanta y en algunos casos sale la patina dorada, en otros casos se vuelve negro. Eso es basura. Basura, aparte, componentes químicos que va sorbiendo nuestra piel, es una auténtica porquería. Porquería, ¿vale? Luego hay otros relojes que sí, que son de aluminio, que son, bueno, diferentes calidades, pero en principio lo más sencillo es optar por el acero. Y la segunda premisa es que cuando es cuarzo, pues tengan por lo menos un Mijota o un Epson. Bueno, esos movimientos que son muy baratos, muy baratos, pero que son totalmente efectivos y que tenemos la garantía de que nos van a durar largos años. Yo son movimientos que en el canal ya habréis visto que he sometido a muchísimas torturas, baños en aceite, altas temperaturas, y han seguido funcionando. Prácticamente indestructibles. Bueno, ya sabéis, quitarlo es muy fácil. Para quitar, lo he hecho, se le da al puntito que hay aquí y sale solo, ¿vale? Y es que me sigue sin gustar. Sacamos el movimiento. Y ya podemos empezar nuestro banco de pruebas. Lo curioso es que antes de recibir este reloj, iba a hacer un vídeo señalando que Marea estaba haciendo las cosas muy bien. ¿Por qué? Pues porque había recibido otro reloj, y ya tengo unos cuantos, en el que ciertamente se consiguen muy baratos, ya os digo, y cuando os digo muy baratos os estoy diciendo 10 euros. Cajas de acero con corona roscada. En un reloj sumergible a 100 metros, pero ya estamos viendo que son cositas que, bueno, que la calidad es ciertamente superior, pero me llega esto y me desconcierta. Vamos a hacer la primera prueba, que es muy sencilla. La prueba del imán. Los relojes de acero, por regla general, se pegan al imán. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Bueno, hay acero antimagnético, pero es más caro. Lo que se utiliza habitualmente, en el 100% de los casos, es, pues, como veis, se pegan las partes de acero, se pegan sin mayor problema. Hacemos otra prueba. O sea, ¿veis? La caja... No hay duda. ¿Qué pasará con esta? Es que su peso me induce a pensar que no es acero. Me como mis palabritas. Me como mis palabritas. Me como mis palabritas. Pues no sé si subiré este vídeo, porque para quedar como una persona que no era. Porque no sabe ni distinguir el acero de lo que no lo es, pues, francamente, es que me da como un cenutrio. Vale, pues sí que es de acero. Pues sí que es de acero. ¡Hala! Bien, pues, el que tiene boca se equivoca. Y sí que es de acero, así que vuelvo a montar el reloj. Y quizás sea lo mejor seguir comentando, pues, como esta marca, que yo pensaba que me había engañado y que iba a hacer una crítica, pues está haciendo las cosas discretamente bien. Madre mía, pues qué liviano es para ser acero. Lo que me había inducido a pensar que podía ser aleación era el peso, que era muy bajo. Y me sigue sorprendiendo lo bajo que es. Y lo segundo es el pulido, que muchas veces este pulido así, tan brillante, tipo espejo, pues se logra mediante baños de, no sé, algún galvanizado, con zinc, níquel, bueno, unos componentes que a la larga se acaban desprendiendo. Pero este parece que no. Otra forma, más allá de, o sea, ya os he dicho, la primera manera es fiarnos de los fabricantes. Hay relojes chinos que te ponen al stainless steel y no lo son, ¿eh? O sea, por eso muchas veces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. O simplemente te dejan el stainless steel y fuera. Y lo que están haciendo alusión es a la tapa, ¿vale? Si te pone stainless steel back, o sea, fondo, es que es simplemente la tapa de acero. ¿Vale? No nos interesa. O sea, hay muchos relojes antiguos, que ya os he dicho, que es que se fabricaban así, en algunos latones, algunas aleaciones. Y eran, pues bueno, a la larga, después de 40 años, pues han sufrido el paso del tiempo y suelen salir, pues, unos toques dorados. Pero bueno, a lo que nos interesa. Vamos a montar el reloj y comentamos un poquito la evolución de esta marca. ¿Qué ha pasado de hacer relojes de una calidad destinados a un público infantil o muy juvenil? Pues, pues, relojes de plástico. Tenían un mínimo. Su mínimo venía a ser que llevaban, pues, estas millotas de cuarzo, que ya os digo que lo siento mucho para quizá los más furistas o los que buscan una relojería más exclusiva. Pues, pues, no les agradarán. Pero señores, es que estas máquinas son baratas, precisas e indestructibles prácticamente. Por lo tanto, bueno, si hay gente, claro, para lo que nos gusta la micromecánica, pues poco tienen que ofrecernos. Pues, cuando se rompen, o si te llega alguna, se suelen romper porque se deja la pila dentro y la pila suelta a su ácido. Pero lo cierto es que si se mantiene correctamente y cuando se acaba la batería se le cambia, podéis tenerlo para, pues, décadas. Décadas. Al final, el cuarzo tiene que tener un umbral que puede ser, pues, su propio mecanismo, al final, es un mecanismo que tiende a una osalescencia. Es decir, que, bueno, por sus características, pues, al final, dura lo que dura. Pero, bueno, por de pronto, hay relojes de cuarzo que están durando ya, pues, la friolera de 40 años. Yo en el canal os he enseñado un Tahoyer de mi padre que, vamos, yo no comprendo cómo esa circuitería, y más siendo de inicios de los 80, fue capaz de, o ha sido capaz de resistir tantos años. Así que, bueno, pues, ya sabéis, con un millota de este estilo, que es un básico, un básico, son movimientos que rondan los 3 euros, 3 euros de venta desde China a España. Pues, son cosas que ciertamente, ciertamente baratas, pero ya os digo, que os van a dar durante décadas la hora de una forma precisa. Y sin más. Así que, bueno, pues, marea, que parece que está haciendo las cosas un poquito mejor. Relojes ya pasando un mínimo de calidad. Por supuesto, seguirán haciendo en sus líneas más baratas y más básicas esos relojes de plástico, esos relojes de aleaciones que no nos interesa para nada. ¿Por qué? Porque podemos conseguir piezas como estas en el mercado, pues, del estocaje, que llegan nuevas. O sea, ya os digo nuevas porque me ha llegado con etiquetas. La etiqueta un poco gastada, es decir, que ha estado almacenada durante un largo tiempo. Pero a precios que rondan los 12 euros. Bueno, por supuesto, hay que esperar a que no se vendan 12, 15 euros, no sé cuánto deciros. O sea, pues, si te gusta el modelo, a mí este modelo me ha gustado particularmente. Lo utilizo para piezas, ¿eh? Porque me llegan, pues, algunos relojes que están muy trotados y me sale mejor cambiarle directamente la caja y fuera ahí. Cuando ha llegado he dicho, bueno, me han engañado. Encima había perdido un bono, que yo suelo comprar muchas veces en eBay estas cosas. Y, bueno, pues, lo que os he dicho, relojes entre 10-20 euros, 20 euros, claro, en estocajes, en ventas de estocajes. Pues, que ya están en una calidad que, por lo menos, pasa en mi umbral de la calidad. Así que lo que pretendía ser un vídeo de denuncia, me como mis palabras y sigo alabando el camino que está siguiendo esta marca. Así que nada, esto es todo, amigos, y ha sido un auténtico placer ver que creo que por esta vez no me han engañado. ¡Un saludo a todos!